Por fin mi momento de relax. Voy a abrir esta caja que me han mandado y estoy intrigadísima. Hay aromas que esconden poderes mágicos y te hacen viajar a rincones lejanos. Son especias. Curry Thai. Aún recuerdo el aroma de aquel puesto callejero en Bangkok. El jengibre me transporta a ese pequeño restaurante en un callejón de Tokio. La cayena es un viaje a Chile con mis amigos y aquel baño en la playa de Valparaíso. Qué especial fue probar por primera vez un pollo Tikka Masala en la India. Ras al Hanot. Este es mi rincón secreto de la Kashba de Tangier. Haz como yo y descubre la magia de las especias de Canal Cocina. Da poder a tus platos. Gracias. 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 Gracias.